Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia. Mamaderas, molotov, con un babel en el serbajedor, soy una furia bebé, soy una furia. Furia bebé, furia bebé. Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé. ¡Ah! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Halo! ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. No sé cómo está pasando ese milagro, pero bueno. ¿Cómo andan? Ay, ok. ¡Ah, qué chiquito estúpido! Yo no sé si la gente sabe que es verdad y que no. La gente no sabe. La gente no sabe. Yo no sé que es verdad y que no. Por eso. ¡Bienvenides! Es viernes, finalmente. Hoy tenemos un programa súper especial con invitadas estelares. La verdad que se ha hecho cuatro entrevistas, pero qué cuatro entrevistas, la verdad. La verdad. Ah, quiero mandar un beso, ahora que acaba de empezar nuestro programa, a los compañeros de Últimos Cartuchos, que fue un programa amigo, la verdad. Y hoy fue el último, así que les mandamos un beso y quedará para siempre nuestros corazones. Un beso muy grande. Un beso grande. Un beso grande. Y nos da mucha pena porque no tenemos más programas amigos, la verdad. No, la verdad que no. La verdad que nos hemos quedado, ¿cómo se dice? Sin amigos, nos cambiaron de amigos. Claro, gracias la música. Porque realmente, y mucho menos dos varones. Muy difícil, eso es lo que le iba a decir. Muy difícil encontrar un programa con dos varones que nos cayeran tan bien, los quisiéramos, los quisieran reír, la verdad, inaudito. Inaudito, insólito. Insólito. Así que les mandamos un beso, obviamente por buenas razones, porque saben bajarse de un éxito, cosa que nosotros no vamos a hacer. No, nosotras hasta que se pudra todo. Hasta que se pudra todo, hasta que no nos hablemos más vamos a seguir acá. ¿Cómo, Danila? No, sin hablar, yo no quiero. Si va a terminar hasta que nos peguemos un tiro todos en una especie de... No, no, no. Si, Danila, hasta el final. Si, Danila, sabés cómo va a ser esto. No, nos vamos a bajar ahora. Nos vamos a bajar cuando ya nadie nos escuche. Eso me parece bien, hasta el final. No, hasta el final. Siempre va a haber un hater que va a venir a ver qué hablamos para decirle a Janina la Torre. Nunca nos van a dejar. ¿Qué mina de mierda que sos? ¡Mina de mierda! ¿Qué está pasando en serio y qué pasó ya, chiquito? Basta, chiquito, con lo que nos cuesta hacer este programa a la distancia. Eso es lo que él no entiende, eso es lo que él no entiende. No, pero el chiquito se aburre si no tira ningún chiste. No, sí. Eso también es verdad. No vinimos a divertir al chiquito. Están parales que quieran. Así que bueno, esa es una buena. Sí, también está el Festival Futurock. Así que... ¿El viernes que viene? Sí. Claro, el 4 de diciembre. El 4 de diciembre. No, no es el 4 de diciembre, entonces es el... El 11 que puede ser. No sabe bien la fecha de lo que está vendiendo. Sí, el 4 de diciembre. Ah, está el Festival Futurock. Bueno, pero es online el Festival Futurock. Lo pueden ver y después se van para allá, por ejemplo. Perfecto, hay un doble plan ahí. ¿Por qué aparece el tono de Luisa Delfino? Está horrible este café. Hola, acá estoy. Bueno, ¿qué otra cosa para comentar, la verdad? Hoy fui una consulta ayurvédica. Me parece muy bien. Muy fuerte. ¿Qué sos? Sos capa, ¿no? No, para nada. Vos sabés que no. Sos pita. Pita bata. No voy a decir nada de mi persona. De mi persona. Pero ahora estoy fuera de eje. Entonces estoy en otra situación. Y la verdad que lo que me han mandado hacer la gente de la medicina ayurvédica ¿Puedes contar todo? No, Danila, desde mi persona. Porque la gente no sabe lo que es la ayurveda. Bueno, yo no le voy a decir nada. No, no. Vos tampoco vas a explicar. Porque va a ser aburridísima la explicación y la... No, no es aburridísima. Es que tienen Google. O sea, la ponés y sale medicina de la India. Punto. Punto. Tiene que ver con la alimentación directa y con ciertos elementos que te potencian o no. A muchos niveles. Y la gente estará pensando, Malena, esto suena a secta. No. No. Se calman, se ponen un límite. No. Pero sí me han mandado a hacer cosas que sobrepasan los límites. O sea, si yo logro esto, el año que viene estoy inmortal. O sea, porque es desde no tomar café, Dani, hasta lavarse la lengua y tomar a la lengua. Ah, pero lavarse la lengua no lo hacían. Hay unos lavadores de lengua que se compran en... El mejor local... ¿Qué es lo que yo lo hacía eso? Nadie lo hace. Pero con el cepillo de dientes, chicas. Ah, bueno, con el cepillo de dientes sí. No. Esto no es lo mismo, pero si no llegás a ese conocimiento, limpiarse la lengua es clave porque ahí se depositan un montón de mierdas. En los lugares que uno puede conseguir, el limpiador de lenguas es espectacular. Yo tuve y lo perdí. No, yo no me limpiaba con el cepillo de dientes la lengua, me da muchísima impresión. Nunca lo hice. No, yo sí porque tuve eso y lo perdí y no volví a ir a Sabores de la India, que creo que es un lugar... No sé si Sabores de la India, un lugar en Belgrano que son dos hindúes que hacen Ayurveda, ahí venden comida, dan cursos de comida y venden los limpiadores de lengua. Y el té yogui que te cura todos los resfrios. Me mandaron a comprar todo tipo de semillas y hierbas, Danila, que en un punto también es divertido. Es divertido entrar en una, la que sea. ¡Claro! ¡Claro! Yo ya me estoy comprando el limpiador de lengua, ya me voy a tener que ir a comprar. Lo único que me preocupa, lo único que me preocupa es que me han mandado a comer dátiles. Son buenísimos los dátiles, fue un fuente de hierro espectacular. Yo te entiendo, Bimbo, pero la verdad es que a mí... ¿No te gustan? No solo no me... Una cosa es que algo no te guste y otra cosa es que algo te angustie. No, entonces hacé los dulces. Hacé los dulces si no te gustan. ¿Cómo hacés los dulces? Ah, dulces de... Dulces de dátiles. Sí, porque son muy buenos los dátiles. Los tiraste en un cereal, pero son claves. Con unos por día podés sobrevivir y nada más. Y acá el problema que empieza cuando te metés en un mundo nuevo. Sí. Voy a buscar un limpiador de lengua y hay uno de 3.500 y otro de 800, Danila. Claro. ¿Y cómo sabés? Y yo por algo que no se ve no voy a gastar tanto. Pero... Yo compraría el más caro porque me parece... Siempre. Es que esa lógica es la que nos lleva... La lógica del consumo. Comprar lo más caro que debe ser lo mejor. Es imposible saber. ¿Había cuántos había? ¿Cómo cuántos había? ¿Cuántas opciones había de precios? 3.500, 3.200, 800 pesos de repente, Danis. Ah, yo compro 3.200. ¿Y más el intermedio, Dan? El intermedio que sí que está bien. Así, salomónico. Viene con estuche también, Dani. Es otra cosa. Esa es clave porque es muy romántico. Y otro sin, aunque cueste 3 veces, yo compro el del estuche. Qué pelotuda de mierda. No digas así a tu compañera. La vieja come más a priorizar los estuches. Esto también hay que decirlo. Ella le gusta el estuche. Las cosas sin estuche... Dan angustia. No, se pierden. ¿Dónde la ponés? ¿Qué hago con este producto así solo en el mundo? No tiene dónde vivir. Las cosas sin estuche. ¿Sabés cuál es la frase, Dani? Se echan a perder. Se echan a perder. Absolutamente. Vos sabés que sí. Se arruinan, se rayan, se pierden. Ahora, en un estuche, Dani. Podés tener 150. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Yo tengo todo en cajitas ahora. Como buena vieja come masa y así todo dura. Todo, todo como hace la vieja. Porque sabe. La vieja sabe, chicos. La vieja es más vieja por el... ¿Cómo? ¿Sabés lo que pasa con la vieja? Ella ya intentó. Ella ya compró el de 800. Ya se dio cuenta que era una bergamota. Entonces, después compró el de 3500. Entonces, ¿para qué vas a experimentar toda la misma secuencia? Si ya una vieja antes lo hizo. Eso queremos ser para la oyentada. La vieja que antes lo hizo. Queremos ser la vieja que antes lo hizo. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Mi madre aparece. Atención. Palabras marcadas. Desde la India, además. Desde la India. Ya sabemos, mi madre. Desde la India. Yo tengo el de 800. Sin estuche. Y es el mejor cepillo que... Pero... Es mejor que el cepillo de dientes, dice, directamente. Obvio. Bueno, la verdad que esto me pone en un brete, Danila. Porque a mí también me tira el estuche. Pero te tira lo que dice tu mamá, me imagino. Y también me tira lo que dice mi madre. Sí, soy muy mamera. Mamera. Bueno. Eh... Lo voy a seguir pensando, chiquis. Bueno. A mí me gustaría que vos cuentes un poquito el encuentro que tuviste con la persona ayurvédica que te atendió. Tampoco le digas persona ayurvédica, Danila. Porque ya estás sentenciando algo sobre la persona como... Estás dándole un tinte sectario. Entonces te cuido por favor que te calme, Danila. ¿Cómo me puedo referir a un ser? ¡A un médico ayurveda! Bueno, no sabía si era médico, ¿no? Es médico. Porque lo que yo digo, médico ayurveda, y resulta que no fue a la facultad, hay 50% de oyentes que fueron a la UBA. ¡Ay, hija de puta! Yo voy a la UBA. La ayurveda es medicina, así que tienen que estudiar medicina. No la estudian en la India, pero lo estudian acá y después se hizo en la ayurveda. Perfecto. Eh... Fue por Zoom, Danila. Sí. Eh... No, por Skype. Danila fue por Skype. Perfecto. Y... Fueron dos horas, Dani, eh, de entrevista. Ah, mucho, viejí. Pero claro. Y se habló de todo, Dani. Por momentos yo le decía, mira, yo eso no te lo puedo contar. Porque mucha pregunta sobre la caca, Danis. ¡Ay! Y ves, yo te estuve preparando para este momento. Te das cuenta cómo la vida te va llevando a lo que necesitás. Sí, pero no sirvió, no le pudo contar. Sí, lo conté. Imagínate... Pero imagínate si no hubiera estado yo en la vida de Malena estos años. Directamente se paraba y se iba cuando le preguntábamos a la caca. ¿Cómo no le voy a contar a un médico todo lo que es mis deposiciones, Danila? O sea... Un médico arduar en vagina y muy lastimadito el resto. Es raro. Él... Y acá yo tengo una pregunta para la ahuyentada, para mis compañeras, colegas, para la gente de producción. ¡Qué enano sucio! Y la pregunta es la siguiente, porque me dice en un momento ella... Atención con la pregunta. Me dice... ¿Flota o se hunde? Jamás... Jamás se hundió. Jamás se hundió. Jamás vi que se hundiera. Y mi pregunta es... No, para. ¿Se hunde? Se hunde y flota. Yo puedo dar esa respuesta porque una parte se hunde más pesada y los que son... ¿Se acuerdan cuando dice la caca con forma de dinosaurio? Cuidado. Cuidado con muchas cosas específicas porque... Gracias a Dios. Tiene un Instagram esa caca todavía. Alguien lo maneja. Me acuerdo del evento, me acuerdo del suceso, por suerte no de la imagen. Es un dinosaurio chiquitito. Sí. Y... Eso flotaba porque es liviano, pero cuando cae un sorongo... Cuidado. Y tal. También acaba de lutar también. Nos estamos haciendo de las pelotuditas, pero... No, es bimbo, bimbo. Fui yo, yo no me hago de las pelotuditas, si querés te digo las... Te digo las vocales y la palabra huevo en el mundo. No es necesario. Y hay una parte que... Es una parte que cae... La verdad que fue una pregunta más psicológica que fecal la que te hizo, Malena. No, yo en mi caso nunca se ha hundido, siento. Danila, yo siento que... ¿Qué te pasó a vos en ese sentido? Estoy pensando... Creo que hay días y días. ¡Ah, mirá! ¿Ves? No, bueno. Entonces hay todo un mundo que yo no conozco. Hay días y días. Nadie se imagina que un saulete tuyo cae con el peso de un Titanic. Se imaginan pequeñas cacas que flotan, Malena. Por eso la pregunta. Pero yo pensé que todas flotaban y me vengo a enterar que no. A los 38 años. Es mucho. Te pido que respetes un poco la interseccionalidad de que no todos cagamos y flotan. Te pido por favor. No, respeto. 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 Había una de prensa que el apellido era Flota, Dani. Sí, claro. Raquel Flota. Le mandaste un poco. Le mandaste un poco. Le mandaste un poco. Pero Raquel Flota con doble T. Sí, bueno. Sí, dale. Sí. Obvio que le agregás una T y te llamás Flota. Porque si no... Es un poco de respeto por la gente. Como si te llamás PN y le agregás dos Ns. Bueno, como mi amiga Gabriela Putelli que le puso dos Ns. Nos olvidamos de Gabriela Putelli todo este tiempo. Dios, ¿por qué se sigue llamando Putelli alguien? No, ya se puso Dutelli con D de dedo. No, 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 no. ¿Se lo cambió? Se lo cambió a Dutelli. Ya no hablamos esto. Nos parecía de mal que se lo haya cambiado. No me acuerdo. ¿En qué año Dani se lo cambia? Hace dos años. No, se lo cambió hace muchísimo tiempo. Creo que apenas terminó el secundario. ¿Durante el secundario? ¿O no? De la Putelli. Pobre. En el secundario se ve que dijo más y más. No, la verdad que si alguien tiene un apellido que necesite compartir su dolor y sea real, que nos cuente. Estamos acá para eso. Estamos acá para eso. Estamos acá para bancarte, llamás Putelli, Cacarelli, Pene. Cosas que decís, somos mayores, somos adultos, pero esto nos sigue causando gracia y sopor. Y sopor y contención también. Y contención, sí. Y contención. ¿Qué vieron ayer? Mucha verga en la cara. Todo lo que es verga en la cara estuve viendo. No, yo vi todo Maradona. Maradona, Maradona, Maradona. No, yo por suerte ayer ya pude desconectar. Hice un vivo y había mucha gente con ganas de hablar otra cosa, así que se pudo. Y después ya no me importa. ¿Qué vimos ayer? No, bueno, le pregunto a un hombre que tiene al lado. No, a mí misma me pregunto. Bueno, les decimos, les vamos a decir a todas las personas que están escuchando en este momento que hoy... Agárrense, eh. Van a tener algo para contar qué les pasó esta semana, mucha gente. Agárrense de las manos. En breve vamos a ir a una tanda y vamos a volver. Y vamos a hacerle una nota a la señora Valeria Bertucci. Así que quédense, esto es Furia Bebé. Hoy, entrevistas profundas. Desde acá, todos son monstruos. Furia Bebé. Bien, esta es la cortina de un PNT, pero estamos en un PNT, ¿no? Es una cortina también más bien neutra. ¿Es la cortina neutra nuestra? Es la cortina neutra, claro. Ah, esto es bárbaro de saberlo, Danila. Bueno, estamos conectadas con la señora Valeria Bertucci, ¿puede ser o no? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Valeria. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen todas las mamertas? Muy bien, acá, haciendo todo a ciegas, viste, que nosotras no somos con los otros programas que tiene en cámara. Todas las sentimos. Yo lo sé, pero para mí mejor que ahora no se me vea en cámara, porque no estoy disponible. No estás, no te has peinado como dije que podías hacerlo y no te peinaste. Exacto, no me peiné y no me cambié a la manera. Bueno, Bimbo debe estar por ahí haciendo pisbo en el baño o algo, porque está muteada, se ve que se colgó. Pero viste cómo es esto. ¿Qué haces? ¿Y quién más Iván está? Está Danila, está... Y no, al aire estamos nosotras. Y ahora va a aparecer Bimbo en cualquier momento gritando de emoción porque estás al aire. Hola, Dani. Acá Danila nos presentamos. Hola, ¿qué haces, Dani? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo estás con este éxito mundial que hicimos, Vale? Sí. Pero por Dios no me los puedo creer. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. No, yo estoy re contenta, de verdad estoy re contenta con la peli. ¿Vos? Muy bien, yo feliz muy contenta, pero como solemos hablar, yo no estoy acostumbrada a los estrenos, entonces no tengo parámetro, pero a mí me sorprendía la cantidad de mensajes emotivos de gente que con la peli le pasan cosas muy fuertes, ¿no? No, grosso, boluda, te juro que me impresiona mucho eso. En serio. Lo mismo, como eso, muchos mensajes muy... Voy a repetir todo lo que dijiste, muchos mensajes muy emotivos. Sí, como... Parezco una tonta, María Malena, pero opino lo mismo. Como... Estamos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? No, como eso de que a la gente la película le hace bien, que eso a mí me sorprendió, de los mensajes como, esto me hizo bien, pensar en esto me hizo bien y ver esto me hizo bien. Sí, total, total. Y aparte, eso era como muy que no teníamos como idea de cómo era eso, si iba a ocurrir eso o no. Y mucho, como de gente que está como, o que pasó por esa situación o que está en esa situación. Claro. Y... Grosso. Y si por ahí pegaba mal. Y a mí me sorprendió que pegue tan bien. Eso me sorprendió. Sí, total. A mí también. ¿Cómo es la Vale? ¿Cómo estás acá, bimbo? Ay, pero mirá quiénes. ¿Dónde estabas? Había bajado a abrir a alguien. Muy bien. Ay, pero como si nada. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Sí, porque aprovecho que no se me ve. Estoy en bata. Estoy en bata también, lo cual es surreal, hacerte una entrevista y estar en bata. Pero bueno. Está muy bien. Felicitaciones y gracias por la peli. Es muy hermosa y otro día le decía a Male que desde tu primera voz en off, está ahí, hay como un aviso de que no va a ser un golpe bajo. Esa mujer, esa mujer no cuenta un golpe bajo. Entonces, no sé, hay algo de, ya de, lo hablábamos con Malina. ¿Ya lo comentaste antes de que yo llegara? No, no. Que cuando, que ya esa voz en off el texto está buenísimo. Entonces ya es como que da, ya uno se mete sin miedo a decir, ah, bueno, ya sé que no va a ir por lugares tipo Clint Eastwood. Sí, total. Es que... Sí, total. Es que ella tenía muy esa voz en off. Claro. Ella tenía como ese tono total siempre. Pero fue una búsqueda, digamos, porque la voz en off es difícil trabajarla, ¿no? Porque estás sola grabando y mantener... Bueno, no para voz difícil, digo, para el resto de los mortales actores, pero... No, no, para mí también un montón. Está todo en la voz, hay mucha voz en off y está siempre ahí contenida la emoción y está todo ahí y es muy loco. No, no, y aparte de verdad que es muy difícil la voz en off. Eh, aparte cuando es mucho en una película de voz en off te puedes, te puede torrar, por un lado te puede torrar mucho. Sí. Y por otro lado, eh, podés no entrar lo suficiente también, no sé, justo acá que era como transmitir como algo re, no sé. Que, yo ahora te voy a hacer todas preguntas más, que son más de cholula que de periodista, ¿vale? No somos periodistas, no somos cholulas, no sabemos hacer notas. Te lo pido por favor. Mi pregunta es, ¿qué, para vos qué fue lo más difícil de actuar? Y puede, no puede ser no solo para esta película, eh, puede ser para en general. ¿Qué es lo que vos decís? Uy, este, esto, qué miedo, a ver cómo sale. Para mí en general, para la vida del actor, a mí lo que más me cuesta de actuar es que estoy dormida. Dice que hay que tener una luz. O sea, no estar dormida, estar dormida dentro de todo es fácil. Pero que recién te despertás, ubicás el, como el, que es muy, es muy fácil que te salga la novela que es que estás durmiendo y decís, ah, hola, hola. ¡Oh! El bostezo. Como, abrís un poquito los ojitos y, hola, como, es re difícil eso. Y no es que hay mil maneras tampoco de hacerlo, es re fácil que te salga de novela. Es re fácil si no renuncias al rímel. No, que despertarse maquillada no ayuda para que sea natural. No, que estás maquillada no ayuda. No. Yo, en ese sentido, a cara lavada siempre. ¿Te pelaste? Es una pregunta de Chalula esa también. Se peló de verdad, es pelada de verdad. Me pelé de verdad. Eso es un montón. Eso te ayudó, te pegó, digo, no es fácil de repente estar pelada. Uno con el pelo se... No, y aparte por ahí porque una cosa es que te pelás porque para la vida te pintó y te dieron ganas y te pelaste y estás con la onda de me pelé y que te copa. Y otra es cuando es que venís y que también estás como, no sé, muy preparado para saber que vas a entrar como en algo. No sé, como que es diferente el pelarte. En esa época igual, en la época en que te empezaste a cortar el pelo, la verdad que tenías un look muy punk que era buenísimo, ¿vale? Hay que decirlo también. Muy, muy. En la vida, digo, ¿no? En la película tenías un look que era punk y pasaba, no te voy a decir desapercibido, pero un poco sí, eras como una punk que caminaba. No, fue una época muy punk mía, muy corta habrá sido enero o febrero. Realmente muy corta. Lo tendría que haber explotado más. Y si es punk es corto, chicos, como una canción punk. ¿Cuánto querés que... Unas bermudas, unos borcegos... Claro, pintaban borcegos, pintaban camperas verdes, militares, y eras como un punk en Londres, era bárbaro esa época. Era un punk en Londres. Pero no, pero es verdad que qué increíble, qué power que te da la pelada, ¿eh? Qué grosso que es eso. Sí, a mí me pasa. Además también, bueno, la pelotudez, pero cuando yo me quería, por ejemplo, teñir de morocha, estaba con el mechón rubio ese mil años, y cuando alguien te dice, lo tenés que hacer, es como que siempre alguien que te obliga a tener que hacer ese cambio de look, es... Total. No, como decís, bueno, lo hice para un laburo, así que... Sí, 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 total, total. Te quedé en mi vida, Valeria. Eh... No, y tiene, aparte, te... Ay, me molesta que siento que me deben escuchar mal, ¿no? Como con un track track. No, no. Ay, no sé, chicas, porque te digo que hago todo el esfuerzo, pero realmente hay un track track, un track track. No hay un track track, relajate vos, nosotros no lo escuchamos. Escuchá. No, que yo creo que tiene que ver con algo que, claro, como que sacarte todo el pelo, que si esto, que si el otro, la coquetería, sacarte la coquetería te hace sentir muy bien, es increíble. Nos gusta ser coquetas, claro que sí, ¿verdad? Pero qué lindo cuando te vas acá. Es verdad, no tener... es tiempo libre de estar arreglando algo para que se vea de una determinada manera, ahí es como soy yo y ya, pero debe ser fuerte de ellos. No, como tiempo libre y como también el no pensar más en eso, como ya está, soy esto. Ser un hombre, no tener la obligación de ser lindo. Claro, exactamente, qué bien se siente. Qué bien se siente. Libre. Libre. Te voy a hacer la pregunta que a mí me hicieron para la peli, le voy a chorear a los periodistas. Por favor. Yo hice otra peli que vos, básicamente, por el hecho de que vos estabas metida en una cama horizontal todo el tiempo, ¿no? Como con una prótesis, con una cosa en la nariz. Sí. Entonces, en un punto hicimos dos pelis distintas y a mí me preguntaba mucho esto de si vos volvías como si te costaba salir de la película, ¿no? Como del tono ese, de la situación ese, si te metías en el personaje de una manera que después quedabas medio palmada, digamos. ¿Y vos qué decías? Y yo decía que no porque la verdad que yo estaba sentadita, sentadita con vos haciendo chistes hasta que decían acción. Sí, sí. Pero vos tuviste más escenas ahí acostada. Sí, sí, no, es que fue rarísimo lo que pasó, porque yo incluso cuando tuve como unos primeros encuentros con Carlos, con Sorin, hablando como del personaje y de la preparación y todo lo que iba haciendo yo mientras como de encuentros con médicos, con el médico que estuvo con Marí, con distintas situaciones, así como iba hablando con Carlos y yo a Carlos le dije, mira, yo lo que te quiero decir es que yo lo que voy a hacer es que me voy a meter en la cama. Y me quedo en la cama y me quedo ahí todo el día y almuerzo ahí y me quedo todo el día hasta el final. ¡Qué genial! Seguro, como sí, 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 como no hay otra, no hay otra, no hay otra. Y al primer día estaba rebotando ya. Claro, esto no. Pero ayuda muchísimo a sentir eso, me imagino. No, pero no, porque me di cuenta que era muy raro lo que pasaba, pero como que podías como entrar y salir mucho más fácilmente. Vale, vos lo habrás visto, o sea, pasábamos de la risa al llanto con mucha facilidad, mucha. Sí, sí. Y para mí, insisto mucho, parezco, van a pensar que soy religiosa, ¿verdad? Porque lo digo mucho, pero para mí tiene que ver mucho con algo del espíritu de ella, que en las mismas escenas, o sea, en las mismas escenas de su vida y en las mismas escenas que te tocaban hacer, está diciendo, no sé, sí, no sé qué, larga tu poronga, y después mientras está hablando con el médico de cómo va a ser una situación que es dificilísima. Entonces, como había algo de ese pulso que tenía ella, que llevado a la escena te permitía como, no sé, entrabas y salías rápido, no digo que todo el tiempo, ni que fuera así de fácil, pero... Y aparte, de verdad, están todos los actores increíbles en la película, incluida María Malena. Sí. Están muy bien. Entonces, cuando un actor entra y te habla de verdad y le ves la cara, o sea, te coloca a vos también muchísimo, no necesitas... Cuando la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Sí, había, a mí me sorprende y me alegra muchísimo Valeria Bertuccelli, que vos, además de, agradezco públicamente, que ya lo dije mil veces en el programa, pero lo vuelvo a decir con vos enfrente, todo lo que me ayudaste, todo lo que te bancaste, mis inseguridades, lo que te rompí las pelotas. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! La ponés a ti. Un poco vale de esto. Sí, acá hay que fumársela, vos la tuviste un poco de tema, pero acá hace 16 años que viene diciendo que ella no actúa. Pero, nada, agradezco todas las... Además, todo esto de que... Esto lo contaré hasta el final de mis días, de que me llorabas en los contraplanos, Valeria. Por favor. La juguera ciudad de los grandes. Pero es que no hay otra manera. Es que eso es lo que te digo, no hay otra manera, ¿entendés? Lo estás haciendo con el otro y... ¿Qué voy a hacer? O sea, si te escucho y te miro y estamos en esa situación, lloro. No puedo llorar en mis plantas, en los tuyos. A eso me refiero que pasaba... Era como una bola de energía que eso pasaba con todos. Claro, pero... Pero además digo que loco... Que loco, que loco y que lo que yo también agradezco, de vos como persona, es que no estaba esa solemnidad... No estaba la solemnidad de que antes de una escena difícil había que, viste, respirar, hacer una meditación... Es cine, es cine, ¿no? Supongo que no hay... También son otros tiempos, ¿no? Es como una... No sé. Es que hay algo de que... De que la actuación en un punto es como... Lo que sucede te tiene que agarrar por sorpresa siempre, me parece. ¿No? Como... Ah, esta clase de teatro de una línea es espectacular. Repetilo, por favor. Te tiene que agarrar por sorpresa. No, no, que me parece que es eso, que de verdad no tengo que... No puedo tener tan preparado lo que te voy a contestar. Tengo que estar en un estado, pero si estoy en ese estado, todo lo que ocurre, todos los... No sé, a mí me gustan mucho los accidentes en la actuación, en la actuación de la vida. Pero digo, me parece que cuando ocurren cosas que no están en lo planeado, si estás atento y blando y estás ahí, eso rápidamente se transforma en algo que está bueno. Entonces... Fresco. Como que la sorpresa tiene algo. Sí, 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 total. Vale, y yo le decía el otro día a Male que... Porque mucha gente cuando recién se estrenó, todos con miedo por esto que decíamos de... Estoy lista para verla, como la veneno. La veneno yo todavía no la vi porque te dicen, ojo que vas a... Bueno, y esta me moría de ansiedad de verla, así que dije, bueno, me como un chocolate canábico y me lanzo y lloro. Después ya estoy de lojete, no me voy a enterar. Pero después de verla y de que lloras, lloras lo necesario. Y no todos, porque también hay gente que decía, no lloré, me encantó. ¿Estoy muerta por dentro? No. También está bien. Pero me parece súper necesaria que haya una película sobre la muerte, que para mí es el tabú más grande de la humanidad, más que el sexo u otras cosas. Total. Y es un tema del que todos nos pasa algo con eso, pero nadie te lo puede contar, nadie lo vivió. Es un tema que, más allá del actor, es un tema que a las personas, a todas nos toca. No todos los temas de un guión pueden interpelarte, pero la muerte creo que, bueno, nos va a tocar. Pero, ¿te cambió tu relación con ese tema? ¿Tu manera de mirarlo? ¿Tu manera de pensar sobre tu propia muerte o la de los demás? ¿Pasó algo con ese tema? Yo creo que, sí, creo que un poco ya, evidentemente, estaba interesada por el tema, porque me parece que cuando uno elige un personaje es porque estás eligiendo hablar de determinado tema. Y ya eso es que estás, ya vi algo que estaba cerca. Sí. No sé, como que me parece que hay algo que ya estaba como con ganas. De, pero me, pero a la vez, sí, me cambió, me cambió. No sé, me cambió como eso de, que lo hablábamos como mucho también los actores amigues, que, no sé, como, te pega mucho el que alguien como en el momento en el que está como por desaparecer, explote como de creatividad, ¿entendés? Y se ponga como con tanta concentración, o sea, esa concentración creativa, ¿entendés? Para escribir algo, escribir un diario, que después pasa lo que pasa, que ese diario se hace un libro y se hace una peli, no sé qué, pero esa persona logró tener como una concentración y una creatividad de escribir con chistes, dibujos, con, no sé, algo de eso de tener como las riendas hasta el final. No, y que planea, 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 bueno, vamos a spoilear, pero organiza lo que va a suceder en base al cuaderno también. Total. Eso es como las buenas obras de teatro, ¿no? Que suele estar en el título o en algo como el corazón también de la obra, es el cuaderno de Tommy, es hermoso, es súper necesaria y hermosa, me parece. ¿Vale? Te interrumpí, Daniel. No, yo te quería preguntar, iba a comentar lo que, agregar lo que hace ella en Twitter, pero también te quería preguntar, ¿vale? Sí. De las cosas que la gente te fue escribiendo después de ver la peli, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Que dijiste como, ah, qué flashero que le haya pasado esto, que le haya pegado así a esta persona. No, alguien que sé que pasó esa situación, pero a la inversa, digamos. Claro. Alguien que pasó esa situación, pero a la inversa, y que no es exactamente como esta, pero fue vivida bastante de esa manera, y que me decía que como que lo hizo acordar mucho, y que se sentía que estaban medio locos que lo llevaban de ese modo. Y como que de golpe vieron a otros llevándola también de esa manera, y dijeron, ah, no estaba, ¿entendés? Como que le había quedado una sensación, tipo, ¿será que estábamos como muy locos? Como vivimos ese final, pero a nosotros nos pareció que estaba bien, y que les pareció muy cercano, que era como a la inversa, pero que les pareció muy cercano. Y eso me impresionó mucho, porque también, evidentemente, hay muchas maneras de... Eso es espectacular, sí, porque nos dicen que hay una forma para vivir todo, hasta cómo te duele algo. Es tipo, no. Sí. ¿A vos, Vale, qué te flasho del guión que dijiste? Porque se imaginan que a la señora Bertucci le llegan 100 guiones por día. Claro. Por supuesto. Y este dijo, este sí, este lo hago. Claro. ¿Qué fue lo que dijiste? Uy, esto sí. ¿Con qué flasheaste? No, con un poco esto que decía antes, que alguien que tenga tanta... Me pegó mucho como la fuerza de ella, eso, como tan fuerte. Claro. Es como que la vi, y por más que sus cercanos y amigos, con los que con Male también estuvimos charlando, bajaban como, ay, paren de idealizar, ¿entendés? Como que a mí se me había armado ya como un ideal directamente, como todo más natural, todo más tranca. Pero a mí, sin embargo, no podía dejar de verla así. A mí sí me parecía que era como zarpada... Una leona. Eso, como de una puerta muy zarpada. Mamá leona, sí. Sí, sí, sí. Y es que además la situación que se enfrenta como de guerrera es tan quieta a la vez, ¿no? Porque las películas como la acción de una guerrera, de una luchadora, es tipo, le pasan mil cosas, y acá es la ausencia de lo que le va a pasar, y pasa de todo, y lucha igual acostada, es como, ¿qué? Sí, 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 y a la vez como maneja como todo, o sea, los acompaña a todos en esa situación de cómo hacerlo, ¿entendés? Es como... Bueno, la escena que tienen ustedes dos... Ay, no quiero spoilear. Bueno, dejá de spoilear, vieja, por favor. Bueno, la escena que tienen ustedes dos organizando lo que va a pasar con el hombre, para decirlo así. Ay, no, es increíble. No, 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 no saben lo que estoy diciendo si no la vieron, si la vieron, sí. Mirá, una buena película no te puede spoilear. Es increíble, claro. Es increíble, se llora, se ríe, es... Hacía falta esa porque es como la escena de la historia de amor, no la tienen tanto con él, sino con Male. Total, total, es que eso es reí como... Dale, yo me imagino... Bueno, no quiero decir... Hola. Hola, hola, sí, sí. Uy, se fue, ahí está, hola. Aquí estamos, ahí estamos. Y es una situación que no me digan que no la entienden perfecto. Perfecto, estamos... Esta historia de amor al despedirte, tenés una historia de amor paralela con tu amiga, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, la escena es básicamente, digamos, para los que no vieron aún, es como Marí diciéndole a su amiga, ocupate de que esté bien mi marido. Pero con... Y con un claro. Bueno, para no contar toda la escena entera, pero es por ahí. Mirá, ya sí estamos ahí. Y sí. Bueno. Y sí. Bueno, la gente la puede ver. Esto, estamos hablando, está en Netflix ya, les avisamos, porque por ahí también no aclaramos este detalle. Es verdad, tanto se la pasaron boludeando, hablando, hablando, hablando. Claro, 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 claro. Nunca dijeron dónde la podían ver. Era un momento que uno esperaba, ¿no? El momento dramático, ¿sabes? Como, uno espera el golpe bajo, también. Sí, sí. A ver, ¿cuándo lo van a ti? ¿Cuándo lo van a dar la escena que nos va a matar? Y no sucede. Es espectacular. No, no, son como todos, son como golpes suaves, medio que te van tallando. Sí. Yo le decía a Mález también que lo que tiene la peli es que desde el principio vos sabés cuál va a ser el final. Entonces te saca como esa angustia, esa lucha angustiosa de, ¡ay, se salvará! Claro. Sí, total. Eso es re loco. No sé, tal cual, eso. Que ya sepas que no hay manera de folearte al final. Estás como entregada desde el principio. Sin embargo, te interese como ver qué pasa ahí. Sí. Yo les quiero contar a los más jóvenes, porque nosotras vivimos este programa como si del otro lado hubieran gente de 20, 15 años y nada más. Y en realidad del otro lado está lleno de gente muy mayor. Pero yo, cuando conocí a Vale, no sabía que Vale, lo que saben todos, Valeria, yo no lo sabía, que Vale... Que habían inventado todo en los 80. Que Valeria Bertuchero había inventado en los 80, ¿entendés? Lo que es comedia y el under. A los 80 años empecé. Ya empezó a los 80 años. Y que tiene 120. Eso no lo sabía, Valeria. Entonces también que la gente sepa Vale que tiene 120, porque si no es una confusión. Que estás toda estudiada, que tenés un mono de carne. Por eso es este personaje que hice de esta manera, quietita. Claro, no. Que es una señora del Paracultural y que la verdad que esto no es Vox Populi. ¿Sabías vos, Valeria, que esto no es Vox Populi? En serio, no lo saben todos los jóvenes. No lo saben todos los jóvenes. La gente joven es muy vaga y no googlea. Es vaga, es vaga, es vaga, digámoslo. Y te conocen también, marcaste otros hitos también. Que eso, como que siempre estás haciendo cosas que supongo que se representarán un desafío o qué. Pero hay gente que te conoce por el Paracultural y tiene ese bagaje. Otros que tienen a la Tana Ferro clavada y lo saben de memoria. Total. Hay como mucho público en tu sépticas. Y hay quienes te tiran un máximo corazón también. Claro. Escuchame, yo no me acordaba que estaba en máximo corazón. Soy un cristón de raza. Máximo corazón es fuertísimo con Gabriel Corrado. Escuchame, Valeria. Sí, muy fuerte, dos de la tarde. Vos, que te hiciste matar. No sé si lo puedo decir, pero un poquito te hiciste matar. No sé, bueno, sí. Qué pesazo es eso. Escuchame, ¿cuándo es tu cumpleaños, Valeria? El 19. Ay, vos sabés qué bueno este momento. No, porque es el 19 de diciembre, pero hoy qué día es. Porque si yo no estaba siempre en Wikipedia como el 30 de noviembre, todos me llaman para saludarme. No, no, no. Esto es clave. Esto es clave. Que los oyentes ya mismo cambien en Wikipedia la fecha de cumpleaños de Valeria, que te trae inconvenientes hace muchos años, me imagino. Muchísimo. Pero, ¿cómo se hace para cambiar lo de Wikipedia? Algo mal lo va a hacer. Yo no lo sé. Ustedes que son jóvenes. No somos jóvenes, Valeria. Son todas jóvenes. Son tu madre. Callate, Valeria. Yo no. Sí, sí, son todas jóvenes, todas cancheras. Yo también tengo anécdotas con Valeria. ¿Saben que yo hice un bolo muy chico que no se ve nada más que mi culo yéndose? Y con la señora Valeria de Blancheling. ¿Vos sabías Valeria? Sí, pero cuando nos encontramos... Sí, claro. En la peli con Graciela Borges, obvio. Sí, viudas. Sí, yo ya te amaba y te hice un regalo. Porque es tan inocente. Un cosar del árbol de la vida. Exacto. Pero no porque a ella le gustó. Yo se lo había puesto a mi personaje. Qué inocencia, a mi personaje. Era un bolo que decía... Sí, a mí me gustó. Era un bolo que decía el doctor de las atiendes y ni se escuchó. Y yo le había puesto algo como me imaginaba que una enfermera usaba eso. Todo le puse. Todo le puse a ella, me gustó y me gustó y me gustó y me regaló. Y sí. Así soy yo. Me gusta el árbol de la vida en collar. Eso me pinta de arriba abajo. La gente está volviendo loca de que efectivamente sos de Sagitario. Porque la gente no puede... Claro. Todo lo de la Tana Ferro ha pegado muy hondo. Claro, porque vos sos de Sagitario como en la película. Eso es tremendo, soy de Sagitario de verdad. Claro, es muy fuerte esto. No, y aparte yo siempre contesto, o sea, me preguntan de qué signo sos. Y de verdad contesto contenta como que vamos a hablar de eso, de Sagitario. Digo, y todo, ja, 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 ja. Muy bueno. No sé qué vamos a hablar. Contenta que vamos a hablar de eso. Claro, y no. No se puede, te lo cagaste, te cagaste toda la charla astrológica con esa película, ¿vale? Exacto, no puedo hablar más de astrología. Che, ¿qué dice la gente, Dani? La gente entusiasmadísima. La verdad es que el tema de Gachi Pachi... Sí, son pelotudos, no pueden parar con lo de Gachi Pachi. Escena e inventó un estilo de actuación en la Comedia Argentina, que me van a tener que... Es que las tres que están en escena son muy buenas, además. Sí, las tres son muy buenas. Gachi Pachi y Lucía Maciel, o sea, cómo iba a ser... Maciel. Muy buenas. Sí, sí, sí. Muy buenas las dos. Una pregunta, porque yo pensé, bueno, el niño que es hermoso, que ya hemos hablado acá del niño, pero vos tenés un señor mayor ya de hijo, un gran talento, que aquí lo sabemos escuchar. ¿Qué te dijo él de la película? Porque también es... Estos son esos temas de los que uno no puede escapar, ¿no? Como, bueno, es su madre actuando que ha de morir y un hijo niño. ¿Qué te dijo de la película él? Tengo dos señores, uno mayor y el otro adolescente, o sea, bicho que tiene 13 y flodean 25. Me da risa que siempre dudo, la verdad es... Y es tremendo, tipo, que tiene 20... ¿A qué escuela va vos, chiquito? Que lo estoy mandando ahora, la escuela está... No, son gigantes. Este, pero no, y bicho, bueno, y no sé, bicho no sé, lloró mucho. Lloró mucho a mí y le decía, pero... Tipo, se tiró a llorar y le decía, pero vi, uy, dije, por ahí no la tendrías que haber visto. Pero es una edad que ya la puede ver. Y llorando me decía, no, nada que ver, es que vos estás muy bien. Me decía yo. Además, bicho que tiene 13 sabe mucho de cine y da impresión un poco. Sabe mucho de cine, de comparar escenas que... Pero esto es igual a Taxi Driver y... Sí, 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 grosor, guasó con Taxi Driver, descubre como las referencias, le copa mucho. Descubre referencias, claro. Sí, es bueno cuando... Acá la gente avisa que ya se ha cambiado la fecha del cumple en Wikipedia. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos! Voy a googlearlo para confirmarlo. Pero no sabes lo que acaban de hacer, ¿eh? Es muy importante. Es muy importante, claro. Valeria Verduchelli, acríe decirle... Todavía no está cambiado, 30 de noviembre, y se acá no mienten los oyentes. Pará, y ya que estamos... Sí, ¿qué más querés cambiar? De Wikipedia. ¿Dice otro nombre también, o no? ¿Cómo? ¿Valeria Fettuccini, algo así, querés ponerte? No. No, porque creo que dice Valeria y otro nombre, ¿o no? No, solo Verduchelli dice. Ah, bueno. No, yo ya que estábamos por ahí hasta me cambiaba el nombre, qué sé yo. Pará, ¿verdad? Yo también quiero ver la web de estas en Wikipedia. Es que lo básico suele estar bien. 19 de diciembre veo yo. Ay, a mí no se ve bien. Que lo pusieron recién. Que lo pusieron recién. Está cambiado, yo también lo veo. Que lo pusieron recién, increíble. No te juro que me fue muy contenta, gracias. Un aplauso. Un aplauso. Me parece que está mal el año. Me parece que está mal el año. ¿1969? Ah, no, está bien, está bien entonces. Está bien, está bien. Estaba haciendo la cuenta y la tiraste vos. Perfecto. Claro. Este, bueno. Soy como post la era lunar, eso no es increíble. ¿Qué cosa? Que soy post la era lunar, pero por meses. Por unos meses podría decir anterior a la era lunar. Guau, claro, es cierto. Cuando el hombre llevó a la luna, por pocos meses era de otra época loquísima. De otra época de muy el pasado, ¿vale? Exacto. Bueno, ¿vale? Estás con un montón de proyectos, me imagino, porque sos una piba pujante. ¿Estás con Nito en el verano, Valeria? Yo soy una piba pujante. ¿Firmaste con Nito? ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Firmaste para la revista de Nito para el verano, Valeria? Para Carlos Paz. ¿Para la revista qué? Pues se me cortó, boludo, justo no sé qué. Bueno, la revista del verano con Nito, si ya firmaste. Sí, sí, firmé. Qué bueno, qué bueno porque queríamos verte ahí, la verdad. Sí, voy a estar ahí. Este, bueno, no sé qué más preguntarte porque somos tres estupiditas que no hacemos notas, ¿vale? Pero no, ya lo sé, ya lo sé que son tres estupiditas. No, no, yo lo que te iba a decir, a lo que me refería con ya lo sé y que no hace falta preguntarme, es que me da risa que yo, que no me querías a cada invitada vos a mí. No es verdad eso que estás diciendo. No, es verdad. No, es verdad. Invítenme, invítenme, no hacemos entrevistas. Sí, Malena, lo voy a decir. Invítenme. Es que eso lo decimos a todo el mundo, pero no podíamos con vos. Porque somos malísimas haciendo notas. Danila un poco es periodista y es buena, pero la verdad que acá no le pone ninguna garra. No, porque no. Esa es una de las preguntas interesantísimas. A mí me robaron el alma, le mando un beso al Ingenti cuando hacíamos notas durante tres horas ya cualquiera, que yo confundía, le preguntaba a un ministro de transporte por la salud o cualquier cosa. Todo lo aprendí en un segundo. Eso retenía con Google y me lo olvidaba que no ha sido el invitado. No. Pero con Valeria queríamos porque es hermoso tener la posibilidad de tenerte con la película fresca, viéndola visto y posta, que es muy necesaria y es muy hermosa. No dejen de verla porque alivia, inclusive en esta semana, que muchos están con la sensibilidad, todos, más allá de la postura, de lo que te pase, la sensibilidad flor de piel, está buenísima. A mí el tema también me parece súper la muerte como algo re necesario de hablar, así que era hermoso. Ay, gracias, Bimbo, qué bueno que te gustó. Muchísimo. Muchísimo y con miedo al golpe bajo y no, y eso es espectacular que suceda. Bien dirigida. Cuéntenos ustedes dos, ya que están acá las dos. Y si te dices, cosas de la dirección, ¿no? Como las dejá, cómo funcionaba eso, ¿no? Porque debe ser... Este, muy capo, muy capo, Carlos, y pasa algo muy gracioso. Para mí tiene algo él muy genial que me encanta, eso de un director, que es que ni te das cuenta dónde está ni cuándo está, ¿entendés? Es como que ni te das cuenta que está por ahí, y de golpe vos haces un chiste bajito al compañero que tenés al lado y le escuchás sacarlo. Y mirás, y es que estaba tirado en el piso en un rincón con un iPad gigante donde veía el plano. No había olvidado de que esté como... ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Y nada, pero me gusta mucho eso, ¿entendés? Que esté ahí en silencio, acurrucado, metido en la escena... Que te dejen probar e ir y después te acomoden, te gusta la dirección en general, o por lo menos en cine, ese tipo de directores. A mí me gusta, sí, me gusta, me re gusta eso. Y además él era re buen inicio. Sí, re... Y no, como medio director de orquesta también, ¿viste? Eso era muy gracioso, que por ahí se te acercaba y te decía... Un poquito más suave, más suave, más suave... Pero hacía, no lo puedo, no me están viendo, pero hacía como con las manitos, como medio orquesta, para arriba, para abajo... Y hablaba, sí, hablaba despacito, se te acercaba y te hablaba chiquitito como para no hacer demasiado espamento y decía algo... Eso, digo, eso, eso me gustaba mucho. Y se reía mucho también, con nosotros se reía mucho, no, Males. Nosotros le pedimos muchas, también igual, estuvimos pesadas un poco, Valeria, hoy en el... Sí, estuvimos bastante pesadas, en un momento estuvimos tan pesadas que nos tuvimos que ir a hablar aparte para tipo, Bueno, a ver, cuéntenme cuáles son todos los chistes que quieren hacer. Y que me dice que es muy tremendo eso. No, se nos ocurrió que quizás acá... Pesadísima. Bueno, y acá también. Vale, así como deseo al universo, ¿tenés algún...? ¿Puede ser que me digas, Clint Eastwood? ¿Algún director, algún proyecto, algún personaje que tengas leído de la... No sé, ¿alguna fantasía actoral que tengas siempre? Buena pregunta, Bimbo, me encanta. ¿Puede ser actuar con tal director o siempre tuve ganas de hacer la vida de no sé quién? Sí. ¿Algún deseo? Y como de director, sí, pero es imposible porque no te hablo el inglés yo, Bimbo. No importa, mundial. No sabemos, haces como yo un bolo. ¿Quién es un bolo? Claro. Uno que me gusta mucho es el director que me voy a acordar el nombre, el de Fuerza Bruta, el de Fuerza Mayor. ¡Ay! Allá lo googleamos, ¿para qué somos jóvenes? Para googlear. Googleen, jóvenes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Fuerza, el director de Fuerza, ese director que no me acuerdo el nombre, me encanta, me encantaría trabajar en una película así. ¿Cómo hablo lo inglés? El inglés, si no parlo niente. El de Fuerza, Rubén, Rubén Ostlund. Exactamente. Es imposible recordar. Y sí, es muy difícil, es sueco, es muy difícil. Rubén Ostlund, Valeria Svertuccellis is calling you. Rubén Ostlund. ¿Viste la versión shanky, vale? Que está en iTunes. Sí, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Te dio bronca? Es muy gracioso. Bueno, qué raro es que te doblen, ¿verdad? Pero bueno. No, pero digo la versión, no, porque Val está hablando que le pasé el tráiler, hoy me pasaron el tráiler nuestro de la película en inglés y está Valeria hablando un inglés impecable y yo también, dobladas. No, no, pero es como mi sueño, o sea, como que me escucho hablando en inglés y digo, pero mirá que bien, ¿cómo no estoy actuando en más cosas? En Hollywood. ¿Cómo no estoy en Hollywood a pleno? La voz la siento parecida también. La voz de Dayuv es igual, la voz de Dayuv en el tráiler es igual a Dayuv, es rarísima. Y la mía, la mía el tono también, la mía el tono también, ¿o no? Sí, 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 re, está muy bien ese doblaje. Sí, 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 re. Y qué más, vos estás graciosa con el doblaje porque estás como más, como, bueno, eso es vos, ¿o no? Sí, 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 yo soy otra persona, o sea, no, la voz mía no la buscaron igual. Ahora voy a porción. No, 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 a mí me parece que sí, no, a mí me parece que sí, a mí me gusta mucho cuando a uno le ponen unas voces que los llevan como, que le levantan hacia otro lado, ¿viste? Sí, 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 sí. Este tema me interesó ¿Qué pasó con el inglés? Intentaste y no salió ¿Qué pasa con el inglés? No, no sabés No, sí, tuve muchos problemas Nos anotamos En una escuela de inglés Estábamos de viaje con Juli Lazo Y nos anotamos en una escuela de inglés Intensivo, pero que era como una especie de colimba Como que el sistema era medio que te hablaban ¿Cuántos son? Pero muy enojado el profesor Todo el tiempo, como que tenías como que Bajo el shock que ibas a aprender ¿Me escuchan? Y no aprendí No, que apareció BIM que se había caído, perdona No, no hay nada Esta radio de guerrilla Cada una en su casa Siendo un loco Pero en definitiva, Vale El inglés lo intentaste cuántas veces Muchas Yo creo que hablas bien Yo creo que hablas bien, Vale Es una opción de fe en inglés también No, pero pará ¿Te puedo decir algo muy duroso? Que encima eso es lo más raro Que yo cuando era muy chica Vivía en Australia Y iba al jardín y hablaba en inglés ¿Entendés? Y cuando volví acá Hablaba en inglés Y después se me borró todo Una locura ¿Hablaste inglés hasta los cinco? Hasta los cuatro Hasta los cuatro O sea, ahí cuando volví Cuando volví Hablaba en inglés Y bueno ¿Y qué pasó? Me lo olvidé ¿Y qué está? ¿Qué te importa? Por eso le digo a los chicos Que no vale la pena estudiar Es lo que decimos desde este espacio Siempre lo decimos No terminan el colegio No hagan nada No hagan nada No hagan nada Yo tengo otra pregunta así Porque es muy difícil de acordártelo después Cuando sos grande Es así, es lógico No, el inglés es dificilísimo Es dificilísimo Es dificilísimo Yo ni lo intenté Vale, si no te dedicaras a esto ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? Vamos Ah La que me haría feliz Pero no sé cómo aplicarte Pero no de soñar Otro trabajo Sí, sí, sí Otro trabajo Y que aparte lo podría hacer muy bien Real Sí Tendría un vivero Muy bien Muy bien Con la niña Conmigo, sí Para mí también podrías Vale, podrías ser Decoradora de interiores También podrías ser Decoradora de interiores Es verdad Muy bien Muy bien Eso me gusta mucho Me gusta mucho también Pero lo que me gusta mucho El vivero es La manguera abierta en el pis Y las patitas mojadas también Mientras Estás ahí atendiendo Como que te tenés que caminar mucho Por el barro Eso me gusta No, hay una situación De humedad constante también Que le cabe Igual no le cabe Tal cual Como todo el tiempo El rociador ¿Nunca te dieron ganas De enseñar teatro De enseñar actuación De actuación Para bla ¿No? ¿Nunca qué? ¿Nunca te dieron ganas De enseñar actuación? De estar desde el lado Así como Coachando Mirando actores Clases ¿Eso no te copó ¿Eso no te copó nunca? ¿Te copará? ¿Sabes que hace poco Como que me empezó a gustar Como algo cercano a eso? Como que si me di cuenta Dije Ah, me gusta enseñar No sé Como hay algo de eso Que Que me di cuenta Pero no me había pasado antes Tiraste unas datas Sin darte cuenta Que eran muy buenas Para la Para el actor Tenés que mandarte Un buen ¿Cómo se dice? Una buena masterclass ¿Vale? Sobre todo por la experiencia De tanto cine Y también de teatro ¿Entendés? Porque son Tienen sus Sus emoles Y sus diferencias Que está bueno Que te lo enseñe a alguien Que a veces da un curso De actuación Para cine Que decís Pero no lo vi en ninguna película Esta persona Entonces Bueno Armémoslo Armas Alta a hacer Wikipedia El curso Inglés No fue una entrevista Fue una charla De proyectos Y futuros Claro Este Bueno Vale Te vamos a dejar tranquila Ya Acá hablando Tú decís hace 40 minutos Pero lo bueno Por favor Yo soy chocha Ay cómo bien Si mal le conoce mis plantitas Y sabe que yo podría No que podría tener vivero Sí Re podría tener vivero Re Les digo porque Si lo pongo Venga Bueno Entonces tenemos un montón Tenemos un año bien arriba Para Valeria Bertuccelli Que va a estar Con su masterclass Online Vivero También hay un intercambio Con el British Council De actuación Es el vivero Que pronto se está abriendo El concurso de orquídeas Es la política Ay concurso de orquídeas Me vuelvo loca Ay vayamos Bueno Concurso de orquídeas Me encanta Bueno Está bien Vayan 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 Tenemos que soltar Tenemos que dejarte Te podemos meter Estamos muy obsesionadas Con ese tema Con Danila Yo tuve dos orquídeas Que le puse de nombre Danila Danila tiene una Que le puso de nombre De mi nombre María Virginia Sí Estamos en una Con el tema ¿Cómo están las? ¿Están bien? También murieron No Las mías están muy bien Pero requieren Muchísimo cuidado Hay Regarlas Hay una bañada Ahí medio poética Requiere muchísima atención Pero te va a gustar Si no entraste Te lo recomiendo muchísimo No A mí me gusta mucho Sí Ya he entrado también Me gusta mucho Ah ¿Cómo están las tuyas? Y también tengo Una recomendación Masterclass Mirala Otra masterclass No Para mí Hay que como que Mirarlas poco La puta madre Valeria ¿Sabés que lo pensé? No hay que darles Mucha bola ¿Entendés? O sea Hay que hacer medio Bueno Es un parásito O sea Hermosa y todo Pero Vive mucho del aire Un poco de agua Así fresquita La sombra que le dé luz Pero Como que no Hay que estar tan atenta Y como ves una orquídea Y las flores tan increíbles Uno se pone muy atenta Y para mí Es como que algo Al revés Es el agérico Es el agérico Es el agérico Es el agérico No, no, no Me la pasé mirándolo Como si fuera una vagina En un espejo Y Se corta como una mayonesa No hay que hacer eso ¿No? No, eso digo tal cual Se corta como una mayonesa Qué bien lo has dicho Y esto es clave Esto es clave Esto es un antes y un después En el mundo de las orquídeas Bertruccelli Polémica Esto Esto se va a cortar Por portales de plantas Esto se va a utilizar Se corta como la mayonesa Sí No la miren demasiado Bueno No la miren demasiado Se corta como la mayonesa Me gusta mucho para alguien Esa parte Como ¿Y qué onda? Buena onda Más o menos Se corta como la mayonesa Y además Me gusta Y vale también para las personas Sí Se corta solo como la mayonesa Sí No hay que mirarlos tanto También No hay que mirar tanto A la gente Se pone nerviosa Exacto ¿Cuántos conceptos? Han sido muchísimas Las enseñanzas De esta entrevista Fue Ay bueno Bueno Las dejo Las dejo tranquilas No, no Nos hacen sentir culpables Como una tía Cuando uno les miente No Valeria No te vas ¿Qué dice la gente? Danila ¿Se va Valeria O se queda? No La gente quiere Que Valeria Se quede Las dábamos pelotuditas Dice Álvaro Me encanta Como hacen las notas Y claro Cualquier cosa Pero escucha Hay gente pidiendo La dire Del vivero de Vale Y acá Fan tira una Una Pregunta muy buena Amé la reina del miedo Otra peli No te hacés Vale Hacete otra peli Vale Si me voy a hacer otra Claro que si Parece público hermoso Del vivero Si voy a hacer otra La película La reina del miedo Está muy fácil de ver En flow Para los que tienen flow No Es un peliculón Que si no lo vieron Son unos estupiditos Totales Así que ya se van a ver La reina del miedo Que yo la describo De esta manera También Reís y lloras Que para mi eso es bárbaro Ay si Reís mucho Se ríe mucho En esa peli Ay que bueno Malé que te acordaste Y si porque La escena La que estás vos Colgada en el teatro En los ensayos Es Es Bellísimo Es de mis favoritas Me dio mucha risa Que te iba a decir Ya que estamos acá Vale Y tampoco Que tenemos Pensadas miles De cosas más Para el programa Pero ¿Qué le recomendás? Recomendale a la gente Para esta cuarentena Cosas que hayas visto Yo sé que esta pregunta Es una patada en el orto Pero no me importa No 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 hay ninguna patada en el orto Lo que pasa es que pienso Que todo lo que vi A vos te va a parecer Medio desastroso Porque a vos no te gusta Como dramático No Estás muy pesada Estás muy pesada con eso Pero ignorala Ignorame Porque a la gente Quiere saber Que te gusta a vos A ver Ah bueno Yo vi una serie Yo vi una serie Que me encantó Que me volvió loca Que se llama Patrick Melrose Pero es así Como un dramón Increíble Inglés Creo que es Bueno Como siempre Nunca me acuerdo El nombre del actor Pero ya Con decir Patrick Melrose Pero Patrick Melrose Increíble Así Muy muy espectacular Bueno Morning Show Obvio La hemos visto Varios Muy espectacular Ah muy serio Una serie con Benedict Cumberbatch Por eso no me acuerdo Los nombres También porque te buscás Los nombres más difíciles Del entretenimiento Cumberbatch Y después viene Una peli Después viene una peli Que como que el título Espanta Porque parece re serio Porque es mujer Es del siglo XX Y parece como re serio Y la peli es hermosa Mal Ay Ya sé La de Que tiene un hijo Una Sí Sí Boluda Es actriz ¿Por qué no me acuerdo Los nombres de nadie? Annette Bening Es increíble Es increíble esa peli Es muy hermosa Esa la vi en la cuarentena También Sí Yo también Es muy linda Esa película La verdad que son dos locas Que están siempre en la radio Recomendando cosas Que no saben los nombres Es de locos Es de locos Es de locos Mismo lo hace todos los días Creo que la pueden ver Es con Bueno Chau chicos Chau Con Annette El Fanny La hermana de Dakota Es muy hermosa Ay Me acuerdo de esa película No Es lo más Esa peli Es muy hermosa Muy hermosa Yo tengo Dos preguntas Pero me gustaría Que elijas una De las dos Para responder La primera es Yo vi muchas veces La película que hiciste Con Drexler La suerte en tus manos Me encantó muchísimo Gusto mucho de Drexler Es un debate Hacia dentro del programa Por eso me gustaría Tu opinión ¿Qué sentiste con Drexler? ¿Te gustó? Jorge Bueno Y la otra pregunta es ¿Qué proyectito Hiciste durante la cuarentena Bimbo por ejemplo Hizo cositas con cerámica Yo entrené Lo de las plantas Pero podés elegir La pregunta que vos quieras Perfecto Puedo responder las dos Sí Yo quiero responder las dos ¿Puedo responder las dos? Me encantó trabajar La pasé re bien Nos hicimos amigos Todo re bien Perfecto Ahí tenés Perfecto Daniela y yo Calma Calma Daniela y yo Lo queremos mucho A Drexler Y a Bimbo Le da bronca ¿Por qué Bimbo? ¿Por qué así? ¿Por qué sois tú? La música de sopa Me da bronca Pero Pero él No tengo nada Contra él Es que la música A mí esa música Tranquila Me da ganas de matar Pero Claro Pero no él No tengo nada Contra él Hasta podría Cogérmelo Juro No bueno Amarlo y llorar Todo Y después Y después Y después La tarea de la cuarentena ¿Cuál fue? Las cosas de la cuarentena Es que Escribí mucho Me puse a escribir mucho Bien Eso hace muy bien A la cabecita Pero eso es trabajo No Eso es trabajo Pero me pasó que arrancó Que arrancó de gusto Claro Me puede gustar Como para un pintor O para un músico ¿Entendés? Verdad Vos Algo más distraído Decías Pero es que la verdad Es que fue muy raro Porque la cuarentena Solo como Vi películas Dormí Y escribía Pero Si lo digo Incluso suena más piola De lo que lo hice Porque Vi cualquier cosa También Quiero decir Vi películas Y algunas están buenas Y vi unas porquerías tremendas Que es lo que más me gusta Te animás Puede ser de otro país Una que digas Que porquería tremenda De otro país Así no tenés problemas Valeria No porque No porque Cuando digo Como esas tremendas Era como más De que me veo Como la tele entera Ah Nosotros vemos mucha tele Sí Claro No te hacía Tele Y después Y después Tu momento Por eso Ese fue como Un primer momento Y después No vi tele Y ahí me puse Como por suerte Adiósito Gracias Muy productiva Y me agarró Que me puse a escribir mucho Pero Pero copante Pero copante Pero bien ¿Qué escribís? ¿Qué? ¿Le das formato de algo? Tipo Un guión Una escena Un monólogo Texto Texto Hojas Página Página De la mañana ¿Qué escribís? Guión Claro Guión 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 Formato guión ¿Qué te gustaría? ¿Qué cosa te divirtiría Hacer en teatro Hoy en día? Que decís La verdad que esto Me dan ganas De hacerlo en teatro Una obra clásica No, no Me dan ganas Como si fuera Que eso también Es algo que ahora Me hiciste acordar Mirá Mirá que bien Que preguntas Porque Que también Sí, escribí Medio escribiendo así Guión Pero también De escribir Cosas sueltas Como textos Sueltos Ahí me acordé Mirá Monólogos y eso Y me encantaría Como Hacer algo Con esas cosas Que estuve escribiendo Como unos monólogos El otro día Justo que nos vimos Le conté a Vale Que no sabía Que yo pensé Que ya sabía Que yo una vez Fui a ver a los Fabulosos Cadillacs O como dice La gente grande Las fabulosos Los Cadillacs Los Cadillacs Los Cadillacs Y en un En el ópera Creo que era Y en un momento Esto estamos hablando Antes del 2000 Fue que habíamos quedado La otra vez Que dijimos No ¿Cuándo fue? Yo creo que sí Bastante antes Yo creo que Florcho Tenía como 3 años Nació en el 95 Esto sería Un 98 Ponele 98 Bueno el nivel En el 98 Estábamos Viendo los Cadillacs Y sale Valeria Que yo lo voy a contar De esta manera Y va a parecer Medio como una paparrichada Pero fue monumental Salió Valeria Vestida de árbol Vestida de arbolito Pero muy bueno Era el árbol Vos el otro día dijiste Que no sé quién Te lo había hecho Me lo hizo mi mamá Me lo hizo mi mamá Pero era fantástico Haciendo un monólogo Era espectacular Y era un monólogo ¿De quién era? De Lorca De Lorca Del Naranjo Seco De Lorca Muy lindo Pero muy muy demencial Muy demencial Que me quedó Tipo grabado Además como Sobre todo en esa época Como no era para mí Común ver monólogos Y eres demencial Y incluso en tu película También hay un momento De un monólogo Que es increíble Con esto que quiero decir Qué buena sos Con los monólogos Exactamente A dónde estamos yendo Por eso mismo digo Que ahora estoy pensando Que los quiero hacer Malena Pero sí Tenés que hacerlos Por favor te pido Qué lindo sería Sí Y aparte A la sanfazón Me paro en cualquier lado Voy y lo digo A ese punto Te estoy yendo Qué lindo que estamos acá Viendo Qué va a ser Valeria El vivero La masterclass Le damos Y qué soñás Y qué pesadas Les damos ideas A ellas no necesitan Nuestras ideas Del proyecto de vida Bueno Todas las ideas me encantan Tenemos que Querer que ayudarme A que las hagamos Todas las ideas me encantan Esto también es remera Esto es remera Todas las ideas me encantan A la gente le gustaría Que Bueno ya ideas de la gente También Bueno dale También ideas de la gente Vamos A la gente le gustaría Una o dos líneas Sobre la mote También Son pajeras Yo conozco a nuestros oyentes Es todo de pajeras Adelante No, no Esteban estuvo Es real Y no lo digo De salamera Porque fue mi compañero Muy de otro mundo Lo que hizo Esteban ahí Como No sé A mí me No sé Me dejó como muy anonada Está muy increíble Esteban en la película Es muy Muy bestial El trabajo que hace Sí Hay algo en la En la mirada Que Contenida Que siempre tiene como Entre la mirada Cansada Y lágrimas Y Y medio como Pasada La mirada Y en la voz Y está siempre Colocadísimo Y es esto que te digo Que entra el otro Y si es de verdad Todo sucede de verdad No actúa Eso me gusta Sí, sí, sí Le mandamos un beso No, muy genial Así como Mucha admiración Me quedé como Muy copada Me gustó mucho Mucho, mucho Lo que hizo Me encantó Trabajar con él Hay una escena Que creo Eso tampoco Spoilea Porque pasa Que cuando volvés De vomitar Que Me gusta que decimos Que no spoilee Vamos contando todo No Esto tampoco Spoilea Pero cuando No, pero no cuenta Pero hay un cansancio De él Que te hace O sea, como que Te pones a pensar Qué le pasa Además de lo que le pasa ¿Entendés? Que eso cuando Cuando un actor Te tira como Una pista De las otras emociones Además de las obvias ¿No? Que está cansado Triste Como Viste, cansado De No sé Está muy Cansado De Ese cansado De cuando te despiertan A las 3 de la mañana Que es un zombie Sí, cómo tú haces eso Claro Sí, de una presión Sí Hola Ay, has incluido el teléfono Que Te juro que me Ay, como me Me enerva No, pero está bien Te escuchamos Te escuchamos Bueno Basta con esta nota Valeria Sí, sí, está bien Perdón Perdón Me voy No, es que no sabemos Yo no sé ni qué decir Escuchame una cosa Está bien Ya me voy Ya me voy Ya me estoy yendo No lo sabes Eso que nos da culpa Es una hija de puta Es una hija de puta Es una hija de puta No, no Bueno Me voy de golpe No, no Pará, pará Me voy de golpe Chau, chau No, de golpe No, queda una angustia bárbara también Valeria Queda una angustia bárbara Sí, no De golpe es muy feo Igual además Dejate Dejate como una última enseñanza Así como para Dejate una buena última clase de teatro Por favor Tengo un cuaderno para irte del programa Empezaron y lo tenías a las dos No, que sea No, que sea Bueno, respiramos No No, una Un consejo Un consejo para Para esta Para la gente que está muriendo No Para la gente que está muriendo Que es desastre Para la gente que quiere actuar Y que En el fondo de su corazón En el fondo de su corazón Saben que lo están haciendo mal ¿Qué les digo? ¿Qué es la gente? ¿Quién es? Hay gente que está No Yo digo que En el fondo de su corazón Saben que lo están haciendo mal Van por buen camino Bien ¿Viste? Total ¿No? Ya están con un poder de observación Claro Total ¿O no? Ya va bien Dice que Los malos actores No se dan mucho cuenta Si te estás dando cuenta Es que sos buen actor Es hermoso Si te estás dando cuenta Que actúas mal Es porque sos un genio Esto es espectacular Le estás dando esperanza A un montón de gente Que estaba tirada Esto aplica a todo Esto aplica a todas las profesiones Y Y todo Todo Cuando uno se da cuenta Que algo lo está haciendo mal Es porque evidentemente Uno hay algo Que le está funcionando bien Partamos de esa base Esto es hermoso Vincente Mucho de lo ¿Sabés qué? Es todo lo contrario Ya les he dicho El síndrome De Danning Kruger Ah Esto es una obsesión Que tenemos en el programa ¿Conocés, Valé? No ¿Es el de las escenas largas De metal? Es algo que existe Que es la gente Que cree que es muy buena En algo Es una obsesión Que real Sí Re Y piensan que son muy buenos En algo O sea, la gente incompetente En algo Cree que es muy buena Y mejor que los demás Y eso se llama Efecto Danning Kruger Es buenísimo ¿En serio? Sí Porque es difícil de pronunciar Yo pensé que era Danny Kruger El de las pelis Ese es Freddy Ese es Freddy Kruger No es Danny Kruger Danny Kruger Danny Kruger es el hermano De Freddy Kruger Danny Kruger Y Freddy Kruger Danny se cree mil Y por eso todo lo hace bien Y Freddy Anda más apesadumbrado ¿Cómo no está la película Porque hay tanta Freddy Kruger ¿Cómo no está la película Del hermano Danny Kruger? Sí, total Bueno Pregúntenme de nuevo ¿Qué me gustaría hacer? Danny Kruger ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? La película ¿Qué es la película? Danny Kruger me gustaría hacer Perfecto Es muy bueno el personaje Que todo lo hace bien La gente dice Sáquenle cualquier tema Que no se vaya ¿Qué es la película? ¿Cómo? ¿Cómo comiste? ¿Cómo comiste? Esta pregunta no es buena ¿Qué comí? Sí Sáquenle cualquier tema Pieno ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Déjame pensar ¿Qué comí? Ah, un sándwich Un sándwich De pollo La verdad que con esta pregunta Cerremos con esta pregunta Porque realmente No me hagan ir con esa pregunta No sé ni jane puto Era mucho mejor que cerremos Con lo que quería hacer El Danny Kruger Un sándwich de pollo Es horrible ¿Cuál es tu lugar favorito de la costa? Esta pregunta es linda ¿Cuál es tu lugar favorito de la costa? ¿De la costa argentina? Por supuesto ¿De la costa argentina? Sí ¿De la costa argentina? Es difícil, Vale Sí, te lo voy a decir De la costa argentina Lo que pasa es que estoy tratando De ir a ese lugar geográfico Y ver si eso está bien Que estoy diciendo Que eso es la costa argentina ¿De la costa argentina? Es en un delta Es más Es en las orillas Del río Yahuarón Que es el que pasa Frente a San Nicolás Es típica la respuesta Muy bien ¿Dónde ha nacido la señora? ¿Dónde ha nacido? Pero eso Es como costa argentina ¿Es bordecito? O está un poco más adentro El río de Paraná Más en delta Tengo miedo que ahí me digan Bruta, bruta Claro Bueno, bueno Vivo con miedo Argentina, ya está Dijiste algo argentino Dijiste algo argentino Vale Dije argentino y con agua Acá te manda saludos Vanessa Que quiere entrar a charlar con Vale Pero no la vamos a dejar Porque acá Somos un montón de gente ¿Por qué? No se entiende nada Ya con las cuatro que somos Ay, bueno Bueno, está bien Chao chicas Gracias Pero pará No El viernes que viene El viernes que viene Vale Tenés que jugar al Tutti Frutti Nosotras hacemos un Tutti Frutti Al final del programa Con categorías distintas A las tradicionales El viernes que viene Venís Por teléfono Por teléfono Sí, por teléfono Dale Pero ¿Cómo juegan Tutti Frutti por teléfono? Sintiéndolo No ¿Lo gritan? No, pero decimos Decimos las categorías Y todas Ninguna se trampa La idea es ¿Con qué color celeste Y gritan todas? No, no Primero se Estamos explicando El Tutti Frutti Las categorías son tales Por ejemplo Nosotras tenemos una categoría Que es Graves de usos Errores de la vida Ah, muy bueno Claro Bueno, listo Me voy Vengo el viernes que viene Me destruye Yo me voy a ir antes que Valeria Porque no puedo despedirla Me angustia Es jurísimo este momento El momento es duro No, no Bimbo Me voy antes yo Dejá No, no, no Dejá Dejá No hagas así Es imposible Es imposible Bueno Hagamos un aplauso Porque no vamos a poder Les digo esto Hagamos un aplauso ¿Al qué? Un aplauso Estamos aplaudiendo Vale Gracias Bueno, muchas gracias Vale ¿Qué? No, eso Que les iba a decir Que si querían Las saludaba yo Somos dos borrachos Que se acompañan A la casa Una y otra vez Sí, eso digo Y ahora Claro De una casa a la otra De una casa a la otra Abandoná el móvil Tenés que abandonar Voy a abandonar el móvil Paso a abandonar el móvil ahora Chau, chau, chau ¿Es verdad que está saliendo Con Vicentico? Contalo Sí Es verdad Qué increíble Qué escándalo Muchas gracias Gracias Vale Les mando un beso grande Las quiero mucho Mucho, mucho, mucho Nosotras también Beso, Vale Chau, chau Chau, chau Chau